Suceden cosas muy extrañas Cada vez que te miro Un fuerte temblor Me estremece Me rebosa en el frío Una carcajada se escapa Contemplando tu pelo Y me nace el deseo de contarte Lo que yo te quiero Suceden cosas importantes Cada vez que te abrazo Mi vida prendida de gozo Se desgrana en tus manos Un dulce sabor a cariño Va creciendo en mi boca Y presiento que voy a morirme Como lo he deseado Muchas cosas suceden en mi Importantes para la ocasión Se desata el amor El querer Amarrado aquí en mi corazón Muchas cosas que no sé entender Muchas cosas que no sé decir Solo sé que me siento dichoso Amándote así Muchas cosas suceden en mi Importantes para la ocasión Se desata el amor, el querer Amarrado aquí en mi corazón Muchas cosas que no sé entender Muchas cosas que no sé decir Solo sé que me siento dichoso Amándote así Amén 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 Gracias.